Vamos a bailar un numerito, déjenme decirles que después de ese tema tendremos el disco compacto de la noche, volumen 1 para ustedes, esa noche con Master Boy. El Mambo de Puebla Vamos a bailar un tema damas y caballeros que lo voy a dedicar a mi gran hermano, este tema va para producción de Selmora y toda la gente de Xonaca, vamos a bailar la gente de la ciudad de Puebla y todo el barrio de Xonaca, producción de Selmora, este tema para ti, vamos a bailar. Master Boy Se llama el Mambo de Puebla El Mambo de Puebla Vamos a tonar juntos el grito de guerra que se escuche fuerte al internacional ¡No, no, no! Vamos a bailar Vamos a gozar Pachos Locos Pachos Locos Niños llamajos Niños llamajos Toda su perona y eso lucra ¡Oye, loco! Y la hermosa Nancy Sonáticas sonideras Wichar, Wichar Ni hablar Y a Xanta, locos Siempre va a ser por Calla en el alto Vandalitos, mueren los conceptos sonideros Esa noche protección hacia el rey Son los de mejores eventos En la chipotla Chicas, Pauwe Chicas, Andalgui Ni hablar Una organización con imaginación Hecha en México, Manajota El famoso Los singomía ¡Aquilitos llamajos! En la mar, que es cambiable Esa noche En la mozón San Antonio de la huerta Pequeños niños fantásticos Barco y su amor para Ross Esa noche la niña de los churros Hermosa Jessy Toluca Oye, una rosa y un gravel Oye, vele la pura ley Toda la raza loca forever Angelina Scrazy Niños sin dinero nazis box ¡Oye, loco! ¡Oye, loco! ¡Vámonos con los de atrás! ¡Onda y es pánico manía! ¡Conceptos sonideros! ¡Don, don, don! Llegaron los borros Azteca Esa noche yo, pero fraco, tres hechucos Para Barney Todo la mozla azteca Pequeñas cumbialitas Morros 166 Espermí, Leos Cures Y Raiden Barney Maníacos ¿Cómo comenzar, Ramón? ¡Combí hablar! Todo paneonero 18 Porque en la Santa Cruz Somos en la capilla Nos reunimos Como hicimos al cuirio Nos pusimos Hoy en día somos Una de las organizaciones Dos unidas Y nada más Esperamos escucharnos Un saludo Desde tu cabina Todos los niños El cuirio En San Ramón ¡Escucha! ¡Oyelo! ¡Vamos a bailar! ¡Ya viene el sonido Sándida! ¡Hermosa! Pequeña Severo Todas mis niñas Van Paletón Navacho Llego al DP Entra así Organización 13 Alicón y Camila Tremendo Yesis Por Luca Baby Pantiendanos Paché El famoso Siempre para siempre Pasión Niña que se robó Mi corazón Matigaí Con mucho amor Braya Organización Crazy Esa noche Es de Santa María de Llano Somos los Crazy Crazy Locos Anuncian nuestra llegada ¡Oye! Es de Chesma Dos dos angelitos Tres angelitos Yaman ya Desamparados Partimos Locos Pachos Locos Pachos Locos Morritos Graves de Nueve Peños de Cristal Princesitas Fantasma Peños de la Doce Don 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 A mí me gusta el mambo Ni hablar De Puebla Organización San Juan En Chonaca Ni hablar Caen al Alco Ni hablar El San Pulisic En Chilo Ni hablar El famoso San Luca Ni El Amoso Ni hablar Y en Angelitos Yemayá Angelitos Yemayá Pequeños 13 Niños Corazones Dios Todo Poderoso Virgen del Mundo Etero Puede y bendice a la mujer que más quiero Para El Ari El Lobo Borros 166 Poli Borros Poli Borros Fíjense Dixon Esa noche Depremesa Inalcanzables Angelitos 13 Mi Amor Tertura As Fora As Fora As Fora A ver famoso Camalito De Imo LDA El famoso Barrio Mi Hablar Poli Borros El Riqui Mi Hablar Bebelota Pequeño En Cumpalita Pequeñas Parabas En San Mar Es Eparabas Es Fora Barrios Guardiomaniacos Mi Hablar Es Emechones Mi Hermano Mi Hablar Hasta Intunción Mi Hablar Esa noche El Alito Oye Mi Hermano Majibu El Postrase Mambo Mi Hablar Balcones Toluca Es Gatos Oveses Depredadores En San Ramón Mi Hablar Palmeras Esa noche Para Producciones Génesis Morros Morros Sonidos Para Pequeños Fantástico Para Niñas Fantástico Hoy es siempre contigo Sonido Más El Boy En este muy bonito programa Claro que sí Domites y Caballeros Bueno pues bien Tantos y tantos Saludos Hoy en esta noche De verdad Nos sentimos totalmente Alagados Nos sentimos Totalmente Satisfechos Hoy está trabajando Nada más y nada menos Con toda mi gente De Isclahuaca Solucen especial A toda mi gente De Isclahuaca Hoy en este programa Y queremos saludar Nada más y nada menos A nuestros grandes hermanos Y compañeros de trabajo Muchísimas gracias Por la atención brindada Vamos a un espacio musical Y vamos a ceder cámaras Y micrófono Nada más y nada menos Hoy en este programa La participación De Atlántida Claro que sí Mi gran hermano En este programa Claro que sí Estamos y caballeros Esta fue la primera participación Sonido Masterboy Regresamos Tenemos el disco compacto Tenemos el disco compacto De la noche Volumen uno Regresamos Música Atlántida Organización S.L.O. Ceres Y Raiders Niños Condela Niños Arquíris Regresamos Música Música Atlántida Aquí está 3, 2, 1 Go S.L.O. Ceres Música 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 Música